YouTube nos hizo llegar este reconocimiento. Es por los más... Ahí, que se vea bien en pantalla, le vamos a sacar el brillo. Ahí está. Es por los más de 100.000 suscriptores que ya tiene el canal de noticias y actualidad de T13. Te invitamos a sumarte y a ser parte también de todas nuestras plataformas y redes sociales. Y, por supuesto, a ustedes que ya nos siguen, los agradecimientos por ser parte también ustedes de este reconocimiento.